Mami, ¿puedo invitar a comer a mis amiguitos? Sí. ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! ¡Ponte lista! Con las nuevas tortas para hamburguesa con queso Crazy Burger de Mogami. 100% carne de res, rellena con deliciosos trocitos de queso. 6 tortas en cada caja, del tamaño justo para sus niños. Crazy Burger de Mogami. Te derriten de sabor. ¡Gracias!